Con la cabeza ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Me va a retirar un peón! ¡Dale! ¡Dale! ¡Ella no comió fríjoles! ¡Sube, Laura! ¡Laura, agárrate y sube! ¡Ella no comió fríjoles! ¡Dale, Rafael! ¡Dale, dale! ¡Pero no está por allá! ¡Nope! ¡Lame! ¡Estás ahí! ¡Ven allá! ¿Te hubieras agarrado de ahí y ya? ¡Claro! ¿Por qué estoy gordita? ¡Llegué más lejos de todo! ¡Ya, mami! ¡Mami, usted ya no quiso subir más! ¡No! ¡A ver qué fotos! ¡A ver esas fotos! ¡Fotos peligrosas! ¡Yo veo!